Hola amigos, bienvenidos. Para esta ocasión voy a hablarles un poco de la mitología griega. La mitología griega son mitos y leyendas de los antiguos habitantes del Mediterráneo, conocidos mayoritariamente como la Antigua Grecia o los antiguos griegos. Estas mitologías y leyendas nos cuentan acontecimientos que pueden parecer muy reales. Estos mitos nos hablan como por ejemplo de la creación del universo. Estos mitos son muy parecidos a las teorías actuales de cómo se formó el universo. Nos hablan por ejemplo de cómo fue la vida primitiva del humano, del pre-humano o de los primeros humanos, sobre todo en un mito conocido como la edad de oro. Realmente este mito puede ser también muy similar a lo que nos han hablado los científicos de cómo era la vida de los pre-humanos o los humanos al principio. También nos habla por ejemplo de acontecimientos que podemos encontrar en otras culturas y en la Biblia. Como es el caso del diluvio universal. El diluvio universal lo podemos encontrar en la Biblia. También lo podemos encontrar en muchas culturas alrededor del mundo. Y científicamente también hay evidencias de un cataclismo hace unos 13.000 años que podríamos decir que también fue ese cataclismo donde sucedió el diluvio universal. También podemos encontrar por ejemplo la confusión de lenguas, la misma que encontramos en la Biblia. También podemos encontrar un mito que es el mito de Pandora, que nos habla algo muy similar a lo que nos menciona la Biblia con Eva y el Bruto Prohibido. Podemos encontrar por ejemplo la Titanomaquia, la Gigantomaquia, que eran guerras de dioses, conflictos antiguos, conflictos que realmente se pueden también asimilar con algunos conflictos y otras guerras mitológicas que nos mencionan otras mitologías alrededor del mundo. Realmente estos mitos y estas leyendas griegas nos cuentan acontecimientos que para mí tienen una base real, ya que al uno poner estos mitos con la realidad realmente uno queda estupefacto e impresionado. Estos mitos y leyendas griegas realmente tienen una base también muy antigua, pues son mitos que vienen desde época muy antigua, quizás desde la primera civilización, la Mesopotámica, refiriéndome más que todo a la Sumeria, ya que los mitos sumerios también son muy parecidos a los griegos y sobre todo los mitos griegos de la antigua Grecia van de la mano y son muy parecidos a los mitos hititas y urritas. Realmente estos mitos son impresionantes, estos mitos realmente lo ponen a uno a pensar y son mitos muy hermosos, son mitos que realmente si uno se pone a analizarlos parecen como si fueran de eventos reales, de eventos reales del planeta. Los dioses griegos, según como lo imaginaban los antiguos griegos eran muy parecidos a los humanos, la gran diferencia es que estos dioses eran más altos, más bellos, inteligentes y poderosos. Estos dioses tenían el mismo comportamiento humano, eran caprichosos, podían llegar a ser malvados, pero también podían llegar a ser buenos y generosos. Normalmente estos dioses intervenían en los conflictos de los mortales, en los conflictos terrestres. Y la mitología y las leyendas griegas realmente están enriquecidas con estos dioses porque estos dioses eran los héroes principales de estos mitos. En esta mitología nos cuentan las historias épicas de sus héroes, de los semidioses, Moércules, Teseo, Hazón, entre otros. Estos dioses, estos antiguos habitantes, y en la actualidad también los vamos a llamar de esa manera, los llamaban los dioses olímpicos, ya que estos dioses residían en la montaña o monte más alto de Grecia, conocido como el monte olímpico. O el monte olímpico, perdón. Allí, por ejemplo, vivían los dioses y sobre todo el dios principal, el rey de los dioses, conocido como Zeus, el dios del rayo, el dios del trueno, el dios del cielo. También podemos encontrar dioses como Poseidón, el dios de los mares, el que hace temblar la tierra, Afrodita, la diosa del amor, Hades, dios del inframundo, Hermes, el dios mensajero, Helio, el dios del sol, el dios Apolo. Estos dioses los podemos ver reflejados en otras antiguas culturas, como por ejemplo, tal es el caso de Zeus, lo podemos ver reflejado en la antigua cultura mesopotámica, como Enlil, en la nórdica, como dios Odín, en la egipcia, como Amon-Raq, lo podemos ver reflejado en América, sobre todo en Mesoamérica, con el dios Tetzcalí Pocas, a Poseidón, lo podemos ver reflejado en la mitología hindú, como Vishnu, en la mitología egipcia, como el dios Tath, e inclusive como el dios Thoth, lo podemos ver reflejado en la antigua civilización mesopotámica, como Enki o Ea, y viniendo a América, lo podemos ver reflejado en el dios Kexalquat, y Kukulcán, Afrodita, la diosa del amor, la podemos ver reflejada en la antigua mitología mesopotámica, como Inanna, o Ishtar, Hades, como el dios Nergal o Hera, de la antigua cultura mesopotámica, estos dioses los podemos ver reflejados en otras antiguas culturas, también vale la pena mencionar, que Zeus también lo podemos ver reflejado en nuestra cultura actual, sobre todo en nuestras creencias bíblicas, Zeus vendría a ser el mismo Yahvé o Jehová, realmente estos mitos y leyendas griegas, me parece que son muy importantes, son muy bonitos, son hermosos estos mitos, y realmente si ponemos en contraste los mitos y leyendas griegas con la vida real, realmente quedamos impresionados, porque podemos encontrar muchos aspectos de nuestra historia, reflejados en los mitos griegos, por eso les invito a la nueva saga que voy a sacar sobre los dioses olímpicos, donde voy a contrarrestar y voy a poner cada mito, y lo voy a tratar de colocar con acontecimientos reales, así como hice con mi saga Anunnaki, realmente los invito a ver mi trilogía, por decirlo así, o mi saga de los dioses olímpicos, allá en aprender sobre la mitología griega, que realmente es muy bonita, es muy hermosa, y yo me baso más que todo en dos autores, en dos poetas que creo que son los más importantes, pertenecientes al siglo VIII antes de Cristo, gracias a estos dos poetas conocemos el génesis de la mitología y las leyendas griegas, me refiero al poeta Homero y al poeta Hesiodo, de ellos voy a sacar gran parte de este trabajo, que realmente son los dos poetas más preponderantes y más importantes, y son dos poetas que son dos autoridades para lo que son los mitos y leyendas de la antigua Grecia, no se pierdan esta saga, realmente es muy bonita, pueden aprender mucho y los va a poner a pensar mucho, cuando contrapongan los mitos y leyendas griegas con los acontecimientos reales, bueno amigos, suscríbanse, vean mis videos, realmente considero que son muy importantes, y estos videos realmente mitológicos que he sacado, realmente muestran una enseñanza, y algo que yo considero puede ser una verdad, puesto que no solo lo saco de un libro, sino que yo me baso en muchos libros escritos, muy antiguamente, para sacar todo este tipo de teorías, no se pierdan estos mitos, realmente son hermosos e importantes, y chao, suscríbanse y nos vemos en los próximos videos.